Nati Motil. Nati Motil. Nati Motil. Muy, pero muy buenos días, Nico. Equipo a todos nuestros querísimos y estimados oyentes, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Usted también hacía rimraje y tocaba timbre ahí en la nus? No. Yo me portaba bien. Veo, me imagino. Bueno, te tocaban, te tocaban timbre y salías, está bien, está bien. Y no había nadie en la parte. Indignada. Indignada. ¿Cómo puede ser? Era la casta que tocaba timbre, ¿viste? La casta del bar. Nati, ¿todo bien? Sí, sí, por supuesto. Me alegro, me alegro mucho por eso. Hable usted de lo que quiera, como siempre, este es su espacio. Si quiere hablar sobre algo de las medidas de masa, mejor todavía. Bueno, por supuesto. De las medidas que se tomaron ayer, un nuevo plan platita. Yo siempre digo, planes platitas eran los de antes. Claro, claro. Estos son prácticamente planes platita, polenta, fondo de la olla, porque más allá de que sí, es muchísima plata, pero recordemos que venimos de una corrupción de los salarios reales bastante importante en este año. De hecho, justo bien en estas medidas, unas semanas antes de la publicación del último dato de inflación del mes de agosto, que ya se está estimando en dos dígitos mensuales. Muchos, hasta están, otras consultoras están estimando en hasta 12% mensual, que habría sido la inflación mensual del mes de agosto. Entonces, prácticamente tratar de recomponer en algo lo que fueron la caída de los salarios reales por esta aceleración fuerte de la inflación que hemos observado en, sobre todo en el último periodo de tiempo. Sin embargo, al final del día no deja de ser presiones más sobre lo que es el nivel de general de precio, porque ya sabemos que ante un contexto en el cual, lamentablemente, no hay plata, van a tener que recurrir a lo que es la inyección de papelitos de colores para financiar esta nueva política, ¿no?, de ilusión en un momento preelectoral. Ahora bien, si vamos a desglosar lo que son los jubilados y pensiones mínimas, que se les da un bono de alrededor de 37.000 pesos, hablan de, bueno, un aumento de la jubilación mínima del 138% anual. Recordemos que para este año, en el mejor de los escenarios, estamos hablando de una inflación anual proyectada del 160%. O sea, vuelven a perder contra la inflación de este año y los saberes mínimos de los jubilados han corrupcionado en alrededor de 30% en los últimos seis años. Y en el último año ha habido una caída del 5% en lo que va del año, sin contar los meses de agosto. Entonces, tratan de, como mencionamos inicialmente, de recomponer un poco lo que fue esa caída en estos años. Tenés un programa para los trabajadores de casas particulares, también de 25.000 pesos, los que son empleados del sector privado, también tenés, bueno, una... Ahora es tremendo cómo se te meten en el bolsillo, o sea, la idea es esa, nos encontramos en el bolsillo y, qué sé yo, en la vida y en la cabeza, ¿no? Nos encontramos hoy con la minucia de a ver qué se le ocurrió ayer domingo al ministro de Economía, anunciar en sus redes personales, ¿eso es socialismo o no? Sí, efectivamente, parece una campaña. La realidad es que hoy hay dos formas de campaña. El que está en el poder, el oficialismo, y tiene en su haber la caja para poder revertir un poco lo que son los resultados de las últimas elecciones. Y los que están del otro lado, bueno, unos están proponiendo cosas y el otro, bueno, tratando de sacarse fotos. Esas son las únicas imágenes que hoy vemos desde la clase política. Lástima que no muchos estén haciendo énfasis en, bueno, tratar de ver efectivamente si logran o no en cómo bajar la inflación, cómo recomponer los salarios. La realidad es que hoy estamos en un contexto en el cual todo depende de si el político de turno se digna o no a dar algún que otro bono para que los salarios no pierdan contra la inflación. Porque recordemos que las paritarias se habían negociado con la inflación del presupuesto, que era totalmente ilusoria y que uno ya sabía que no podían llegar a cumplirla. Sin embargo, se empecinaron en esos números, otra vez ahora se viene una nueva votación y no hay planes de fondo para poder, bueno, solucionar el problema de fondo que es el tema de la inflación. Hoy no es propuestas estructurales. Para mi punto es, porque ya puede parecernos mal, ¿no? Entendemos que para quién lo recibe tiene un efecto paliativo, digo, está todo bien eso. Ahora, desde la naturaleza de las cosas, ¿no? Puede parecernos mal un bono porque es una concesión graciosa de la autoridad del momento a la que vos tenés que agradecerle con el voto, al menos en la perspectiva en la que es parida la cosa, ¿no? Y porque además la pagamos entre todos con los impuestos. Ahora, no podemos naturalizar que además haya un voto que el Estado, un bono que el Estado te obligue a vos a pagar a tus empleados particulares. Eso es meterte en tu bolsillo y no nos veo tan enojados por eso. Una cosa es que con las presiones del caso, en la negociación paritaria, termine surgiendo un número que no me gusta y lo tengo que pagar. Pero que se le ocurra a Sergio Massa, me parece gravísimo. Sí, en estas medidas están de fondo que una parte va a ser financiada por el gobierno, pero tampoco no hay nada dicho. Y la realidad es que ya la mayoría de las empresas, recordemos la situación en la que se encuentran, justo precisamente en este año, a muchos no les están habilitando las aprobaciones para las importaciones. Tenés problemas de, bueno, ahogo de cuello de botella. Muchos proveedores que por el desorden macroeconómico, la inestabilidad que estás observando en el mercado cambiario, no les está facilitando la provisión de insumos básicos. O inclusive están trabajando con, en algunos casos, sobre precios en los costos. Y ahora le está sumando una carga importante aún más pesada. Sí, es cierto que los salarios reales se han corrosionado y eso baja el peso en la estructura de costos en las empresas, pero sigue siendo un número bastante importante. Vos no le podés decir de la noche a la mañana a esas empresas, bueno, de ahora tienen que desembolsar tanta guita para poder pagarle a los empleados. Hoy no están trabajando en un contexto de previsibilidad por las mismas políticas que se vienen llevando a cabo por el gobierno, pero además les están cambiando las reglas de juego constantemente. Y eso dificulta la actividad empresarial de cada una de las empresas. Pero bueno, la realidad es que uno, viéndolo desde la perspectiva del empleado, tampoco es justo de, bueno, se negocian las paritarias en un 50% y termina siendo más del doble. Es complejo. Y bueno, cuando el desbarajuste es general, después es muy difícil estar ajustando las tuercas por separado para que el sistema vuelva a andar. Lo que hay que arreglar es el fondo de la cosa. Nati, ¿la seguimos el lunes? Me parece perfecto, Nico. Hasta la semana que viene. Besos grandotes. Nati Motil, nuestra economista de cabecera.